¿Juran por Dios, la Patria y los santos evangelios desempeñar con honor, dignidad y rectitud las tareas profesionales para las cuales están habilitados por el título que reciben y que acreditan sus estudios superiores? Si así no lo hicieren, que Dios y la Patria se lo demanden. Sí, la verdad es una noche muy linda para mí y muy contenta de haber recibido el diploma después de cuatro años. El paso por acá fue muy lindo, me sentí siempre respaldado, nunca tuve problemas, siento que me han preparado realmente para lo que es mi profesión. Soy de La Pampa, ingeniero Luigi, así que estoy muy contenta, me recibí de profesorado de historia y estoy muy agradecida con el Instituto de Formación Docente por darme esta oportunidad. Estuve lejos de mi familia, de mis amigos, hice amigos acá, difícil pero gratificante. Bueno, ¿qué tenés pensado hacer? ¿Cuáles son tus proyectos? Me vuelvo a La Pampa, así que a trabajar allá. Bueno, tener el diploma en la mano después de tanto tiempo, o sea cuatro años, o sea lo rendí en término, pero gracias a Dios es una satisfacción enorme y esto demuestra que no importa la edad que uno tiene, cuando uno tiene un sueño siempre hay una posibilidad de poderlo cumplir a ese sueño, eso es. Bueno, ¿desde cuándo tenías esta vocación por ser docente? Esta vocación por docente la tengo desde niño, pero las circunstancias de la vida hicieron que, bueno, se fuera postergando. Pero nunca hay que perder las esperanzas y en algún momento, si uno tiene la necesidad y el deseo de hacerlo, lo puede realizar. ¿Cómo te trataron en el IFDC? ¿Cómo fue este paso por acá? Fue como una familia, fue el mejor de los tiempos que he pasado en cuanto a la educación. La conformación del estudio, tanto de los profesores, de los compañeros y de las autoridades fue lo máximo. O sea, una contención no solamente conmigo, sino con todos los alumnos. Yo diría que por allí hay una contención personalizada, porque atiende los problemas de cada uno. Y fueron cuatro años, hice la carrera a término, con mucho esfuerzo, sacrificio por parte de la familia y de los hijos que acompaña, pero el instituto nos acompañó muchísimo y acá está el título. Bueno, ¿desde cuándo sentías esta vocación de ser docente, de estar frente al aula? Desde toda la vida, pero por la crianza de los hijos, uno posterga cosas, pero siempre se puede. Si uno tiene sueños, siempre se pueden llegar. Gracias. 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 Gracias.